Hola niños, seguimos con la presentación de las mascotas de cada estudiante de quinto grado. Dejamos entonces a nuestra estudiante Brittany, que nos va a hablar un poquito sobre algunos consejos y recomendaciones. Hola, compañeros, mi nombre es Brittany Rodríguez y les voy a dar algunas recomendaciones. Todas las mascotas tienen cuidados distintos, depende del tipo de animal que sea y de su raza. Ya sea un perrito, gato, iguana, hansen o peces, hay que consultar con el veterinario. Muchas gracias. Muy bien, gracias por las recomendaciones para sus compañeritos para el cuidado de las mascotas. A presentar a mi mascota, que es un perico y se llama Tito. Y él tiene nueve meses, un mes de estar en esta casa, que lo traje del Parque Nacional Chagre, que queda por tranquilla. Tenemos que cruzar el río y tengo un loro, un perico, cinco tortugas, dos gatos, tres perros, maestra y el perico. Muchas gracias. Ah, muy bien. Viene de Chiriquí y tiene nada más una hora en la casa. Llegó justamente hoy y es de género, es masculino. Muchas gracias. Ok, maestra, tiene dos meses recién cumplidos y él es muy obediente, se sienta y hace muchas cosas y es un perro muy lindo. Muchas gracias. Mi mascota se llama China. Es importante que cuidemos y les demos atención a nuestra mascota. Darle comida, agua, llevarlos al veterinario, confeccionar su cama para que no le dé frío. Y también tiene cinco hermanitos nuestros. Muy lindo, tu perrito. Alexis Sánchez, me gustaría presentarle mi charla. Un pequeño resumen sobre mi mascota, que es un perro, la mamá de Nova. Yo toda la mañana y en la tarde lo alimento, le doy una comida nutritiva llamada Propet. También es muy juguetón. En este mes, el 10 de este mes va a cumplir seis meses. Y entre mi hermano y yo siempre lo cuidamos. Sí, compañeros, soy Janelle Sarmiento y tengo el gusto de presentarles a mi mascota. Mi mascota es una gatita, es hembra, se llama Tilly. Nosotros le decimos Tilly a Anelisabeth. Ella le gusta jugar mucho, aunque a veces suele ser algo mordelona y a veces también araña. Pero es muy juguetona. Y a ella también le gusta dormir mucho, como ahorita que está dormida. Muchas gracias. Mi nombre es Anelisa y en el día de hoy voy a hablarles sobre mi perrita. Mi perrita se llama Pelucha. Tiene cinco o cuatro meses. Y ella es bien juguetona, muy obediente. Se porta bien. Pelucha es muy apegada a mí, siempre me quiere. Y eso es todo. Muchas gracias. Y aquí le doy otro perro. Muchas gracias. Voy a presentar a mi mascota, Loméa. Mi mascota es de la raza típica. A mi mascota le gusta jugar, comer y que le den cariño. A mi mascota le gusta comer un pollo y su perrita. Y mi mascota es de esos perros que le gustan, que le acaricien. Muchas gracias. Sobre mi perro. Mi perro es muy grande. Juega, come, se pasea, corre y hace sus necesidades. Ah, y él es de la raza de los lobos. Y su nombre es Aslan. Y hay que estar al pendiente de ellos y pendiente de sus vacunas. Muchas gracias. Y hoy es la charla de la mascota. Mi mascota se llama Mami Segura. Tiene 11 años y es una gata. Le gusta la comida de mar y tierra. De gato. Y su comida... El favorito es atún. Ella... El color de ella es... El color de ella es... Atiglada. Y le gusta la leche crin. Y... Perde. Perde una basura. Y ya está pegada. Muchas gracias. Sí, compañeros. Mi nombre es Milinet González. Y hoy les voy a presentar a mi lado. Se llama Lilo. Y ellos están en peligro de extinción porque los cazadores los están cazando. Y así que hay que cuidarlos mucho. Él le gusta comer mucho. La...